Claudio Viña, Secretario de Ingresos Municipales de la Capital, sostuvo que se prorrogaron algunos pagos de las tasas municipales. Hemos prorrogado el vencimiento original que tenía el TEM, que es el Tributo Económico Municipal, en la posición febrero, que vencía a partir del 18 de marzo, y lo hemos prorrogado para el día viernes pasado, 3 de abril. En cuanto al otro tributo de mayor importancia que cobramos, que es el SISI, la posición de marzo de 2020, que vencía el 13 de abril, se ha pasado para el 20 de abril. Es decir, que hemos tenido un corrimiento por ahora de pocos días, atendiendo a que la cuarentena hasta ahora tiene una fecha de vencimiento o de finalización del día 12. Pero todos sabemos que es una situación totalmente dinámica, que se va a decir sobre la marcha a través de la presidencia de la Nación, si esta cuarentena se proroga y si a la vez, con cuarentena, empiezan a trabajar algunas actividades que hoy están suspendidas, inclusive los bancos. Así que eso nos va a hacer corregir quizás estas prórrogas que hemos estado dando para extenderlas aún más en el tiempo o no, según como sean las condiciones de la nueva cuarentena, así que se digita. Bien, atento a que la gente no puede salir. ¿Cuáles son las opciones para efectuar los pagos? Que todos los medios electrónicos están disponibles a través de nuestras páginas. La página de la Dirección de Ingresos Municipales tiene para cada tributo su enlace y su... Gracias. Gracias.